Clases y trabajos suspendidos en el sur de Taiwán. El supertifón Kraton se aproxima lentamente a la nación con rachas de viento de hasta 245 kilómetros por hora. Esta zona, la del sur, permanece en estado de alerta máxima. Kraton, conocido como Julián en Filipinas, ha incrementado su intensidad en las últimas horas hasta convertirse en un tifón severo durante la madrugada del martes. Este mediodía hora local, el temporal se encontraba a unos 212 kilómetros al suroeste de esta ciudad, Kaohsiung, una importante zona portuaria del sur. Y aquí, aunque no ha llegado, ya se han comenzado a experimentar los primeros efectos del tifón con olas de gran tamaño y personal de seguridad que evita que los transeúntes se acerquen al agua. En Tamsui, ya en el norte, el temporal ha traído fuertes vientos durante las primeras horas de la mañana, dejando a muchos marineros en tierra. El tifón permaneció prácticamente quieto durante la noche y comenzará a moverse hacia el norte por la tarde del martes. La tormenta golpeará a Taiwán desde el martes hasta el jueves y el pronóstico más severo, dicen los expertos, se dará el miércoles. El presidente taiwanés, William Lai, dijo que el tifón provocará daños significativos y que todos deben estar particularmente atentos. Solo en Taiwán, Cratón ya ha propiciado la cancelación de 94 vuelos internacionales y domésticos y de otras 16 rutas de transporte marítimo. Tifón, Cratón ya ha propiciado la cancelación de 94 vuelos internacionales y de otras 16 rutas de transporte marítimo. ¿La plana de prensa de transporte marítimo? ¿La plana de prensa de transporte marítimo?